Hola universitarios, mi nombre es Ana Laura Valdés, soy instructora de yoga en la UNAM y hoy te voy a explicar una secuencia de yoga para que la puedas hacer en tu casa o al aire libre en un espacio seguro. Nos colocamos en una postura cómoda, no es necesario que tus rodillas lleguen al piso, que los ischiones estén pegados al tapete, llevamos nuestras manos al centro de pecho en alya limudra, cerramos nuestros ojos, comenzamos una respiración diafragmática, inflando el estómago y llevando el ombligo hacia la columna vertebral, únicamente por la nariz, inhala, exhala. Recuerden en cada práctica tener una intención para toda la sesión, es tu zankalpa que vas a estar recordando en cada momento. Inhala, exhala, concéntrate. Para iniciar, como cada práctica, vamos a cantar el mantra OM. Siente con tus pulgares en el pecho la vibración y la conexión que va a generar al momento de cantar este mantra. Inhala. Poco a poco, ve abriendo tus ojos y lleva tus manos a las rodillas. Ahora vamos a empezar con una secuencia para fortalecer nuestros muslos, nuestras pantorrillas y toda la parte de las piernas. Iniciamos, nos ponemos al frente del tapete, en Tadasana, pies a lo ancho de la cadera, recuerden, no saquen el glúteo, metan pudis hacia adelante, hombros hacia atrás y relajados, no bloqueen las rodillas, ligeramente doblada. Inhala. Inhala. Llevan manos hacia arriba, arquea la espalda, exhala. Bajamos a Uttanasana, relaja en coronillas. Inhala. Exhala. Ardha Uttanasana, estira tu espalda. Inhala. Exhala. Pierna izquierda atrás, pierna derecha atrás. Tabla. Inhala. Exhala. Subimos cadera con la fuerza del abdomen, bajamos los talones, estira tu columna. Es una postura de reposo para el corazón y los pulmones. Mirada hacia el ombligo. Si no llegan tus talones, puedes doblar ligeramente las rodillas. Inhala. Exhala. Inhala. Ecapada, domunda, pierna derecha arriba. Inhala. Exhala. Pierna derecha entre tus manos, corredor. Mirada al frente. Inhala. Exhala. Giramos nuestro pie izquierdo y lo dejamos caer hacia el tapete. Inhala. Exhala. Sube los brazos. Llegamos a guerrero uno. Mirada hacia el frente. Llevamos a guerrero dos. Mirada hacia tu mano derecha. Pudrishti es tu dedo del medio de la mano derecha. Estira tu pierna izquierda. Tu pierna derecha en 90 grados. Inhala. No saques glúteos. Mete pubis. Inhala. Exhala. Guerrero invertido. Puedes llevar tu brazo izquierdo por atrás de la cintura y elevar brazo derecho. Mírase tu palma. Inhala. Exhala. Concéntrate en tu respiración. Bajamos a un corredor. Mirada al frente. Inhala. Exhala. Llevamos pierna derecha atrás. Perro boca abajo. Inhala. Exhala. Ecapada con pierna izquierda. Sube pierna izquierda. Inhala. Exhala. Pierna izquierda entre tus manos. Corredor pierna izquierda. Mirada al frente. Inhala. Exhala. Bajamos pie derecho hacia el tapete. Inhala. Exhala. Guerrero uno. Mirada al frente. Respira profundo únicamente por la nariz. Esta es una secuencia que pueden hacer de tres a cuatro veces para fortalecer todas las piernas, los muslos, las pantorrillas y tener una concentración. Después recuerden que tenemos que hacer una relajación profunda. Entonces nos sentamos, nos ponemos boca arriba, estiramos pierna izquierda, pierna derecha, llevamos hombros hacia atrás, palmas hacia arriba y entramos a la postura de Shavasana, en donde todo tu cuerpo va absorbiendo los beneficios de las asanas que hicimos. Aquí te puedes quedar dos o tres minutos para tener una relajación profunda. Para finalizar tu práctica, nuevamente estás en una postura fácil, tus isquiones, los huesitos del glúteo estén bien pegados, tu espalda recta, cierras tus ojos, llevas nuevamente ángel y mudra, ligeramente flexiones tu barbilla hacia abajo, agradeciendo a tu cuerpo por hacer estas posturas y tener estos beneficios para tu organismo, recordando tu intención, tu sancalpa de esta sesión. Inhalas y exhalas, te conectas con tu respiración, con tus pensamientos y tu cuerpo. Y para concluir esta sesión, vamos a cantar el mantra Shanti, que significa paz. Inhala. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Shanti, Shanti. Gracias por ver el video.